En un hospital de Italia, a una mujer le extirparon el riñón sano y le dejaron el canceroso. Una mujer de 84 años entró al quirófano. De eso se trataba. Y ahora al parecer los médicos tardaron cinco días en darse cuenta del error. Error. Error humano lo califican, pero están depurando responsabilidades. Lo que sucedió es gravísimo, dijo alguien. Se trata de una tragedia para la paciente y sus familiares. Quien lo dijo es el responsable del Ministerio de Sanidad, del que depende el citado hospital. Además, se pregunta si realmente era necesaria una operación así en una persona de 84 años. Lo que sea, evidentemente alguien juzgó que sí, pero no en Valdequino. Una de sus mejores caricaturas, cartones, es la entrada a un quirófano. Llevan a uno en una camilla con ruedas y es inscrito en letras de mármol por encima de la entrada al quirófano. Dice, errare humanu est. ¿Qué tendría que hacer un paciente, Héctor, que se va a someter a una cirugía para evitar un error tan tonto como ese? Porque yo entiendo que el cirujano lee una historia clínica y que con la historia clínica es cuando señala cómo va a operar, creo yo, que así es, ¿no? No, pero el paciente no tiene nada que hacer. El paciente tiene que confiar. No, pero el médico que envía a la cirugía tiene que estar en contacto muy estrecho con el cirujano. Tiene que estar presente incluso. Además, y decirle, pasó esto, tiene esto. Lo que es, tuve una pierna, se llega, se llegaría a aceptar. Pero algo que tan estudiado, tan revisado, tan radiografiado como una, como un riñón, es sin perdonar. Es que un hospital es confiable. Es como cuando te trepas a un avión, tú sabes quién lo va a manejar, quién lo va a conducir, en qué condiciones está. Y si es capaz de cometer un error o tal vez hasta en estado de debilidad. Tú te confías. Sí, no hay más. Y vámonos. Mira. Tienes que tenerle fe. Dulce, hablando de las fotografías y análisis y radiografías, ¿qué tal si fue un problema de ubicación del cirujano que confundió lateralidad? A la hora que colocó la placa. Las placas tienen que estar presentes en todo momento. ¿La puso al revés? Posiblemente. Posiblemente. Es reversibilidad. Es un problema de ubicación. Puede ser. Esas son las yatrogenias, que son los errores médicos, que muchas veces suceden en los quirófanos. Mario dice, una pierna todavía. ¿Cómo? Es que se marca con un marcador especial en piel. Se le señala al paciente de qué lado, incluso, sí, incluso en los riñones es igual. Y no estamos hablando de un pueblo allá alejado, de una ciudad perdida. No, estamos hablando de un país de primer nivel. Algo grave pasó. Algo muy grave. A la edad del cirujano, su capacidad visual, tantas cosas que pueden ser variables, en serio, en serio. Hay actividades en donde puedes estar hasta los 90 años. Hay actividades como el cirujano, que no puedes sobrepasar una edad, porque tus funciones y tu capacidad analítica y tu atención y concentración bajan. La temblorina. Claro, claro. Sí, sí. Esas radiografías dicen que deberías ser capaz de leer esto. Están marcadas de ese lado. Sí, sí, sí. Sí, yo sé. Yo sé para la lectura, sí. Es verdad que hay personas, y que no son poquitas, que nunca logran distinguir entre la derecha y la izquierda. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Simplemente en cualquier avenida ves que ponen la direccional para la derecha y se dan vuelta para la izquierda. Sí, pero es un problema. Es un problema neurológico, claro, de ubicación témporoespacial. Hay personas que con reloj pierden la noción del tiempo, no un día, su vida entera. No le dan importancia al tiempo. Y la ubicación espacial, se dan un golpe aquí, se dan otro golpe. Con la derecha. Con la derecha. La otra derecha. Sí, sí, sí. Sí, en serio. Sí, sí, es verdad. Si es ambidextro, pues sí. Es verdad. Es más fácil que un zurdo logre ubicarse más en el mundo de los diestros que alguien que tenga una disfunción en cuanto a la ubicación témporoespacial. Pero es culpa del paciente, también. Un poco. Lo dice uno hasta de broma, pero los que hemos entrado al quirófano, dices, ¿y por dónde le va a entrar? ¿Y cuándo le va a entrar? No se vaya a equivocar. Seguro que es por ahí. Ya una vez que entras, pues como dicen, te encomiendas y tú vas dormido, no sabes qué va a pasar. Pero tú hablas con el cirujano cinco minutos antes y él sabe si es lado derecho o izquierdo. Ya lo que pase adentro, la presión, los problemas que se presenten, pues pueden ser. Hay errores humanos. Es un caso singular, no ocurre. No es treco en mes. Eso sale en todos los periódicos del mundo, pero aún así. Yo nomás les dije porque ya entra uno medio groggy, ¿no? Previamente le han dado su... Sí. Chapuzón. Te dan tu costaleada antes. Sí. Ándale como a los toros. Lo único que se me ocurrió decirles, después dije, qué bruto, qué barbaridad o qué estupidez, ¿no? Pero mientras iba entrando, les dije, no me vayan a dejar adentro nada, ¿eh? No se los regreso. Es muy común que diga eso el paciente, o doctor, no, me quiero quedar aquí en la plancha, ¿eh? Prometanme que voy a salir. No, pues eso. Sirve de consuelo. Está la calle. Está la calle. No, pero que se les olvide algo. Una esponjita, una esponjita, una esponjita, una pinza, unas tijeras, sí. Y eso sí es más común. No, porque es una enfermera la que está específicamente encargada. Cuentan las piezas antes de iniciar la cirugía y al final tienen que estar completos. Llevan un estuche, que es así como una tela larga donde va cada lugar, cada pieza tiene su lugar para guardarla. Tiene que estar completo. Se cuenta al principio, se cuenta al final, para evitar ese tipo de accidentes. Lo han visto un quirófano después de una operación, sobre todo algunas que son muy sangronas. No se ve. No se ve. Parece un crimen de película de terror. Entonces, comprar los algodoncitos es una labor peleaguda y un montón de herramienta y cosas que se necesitaron y todo. Pero, ¿cómo cuando abres el capó de un coche? Exacto, por eso muchas veces se da cuenta hasta que está recogiendo todo el instrumental otra vez y dice, ¡Chin! Aquí falta algo, ¿no? Porque son muchos instrumentos. Pero eso pasa en todos lados. Mira, aquí traigo un letrero de súper, de la oferta. ¿Qué dice? Dice, cuatro por tres, paga cuatro y llévate tres. A Tuntún y en sobre, agua, ¿qué? Paga cuatro. Paga cuatro y tres. Paga cuatro y llévate tres. Paga cuatro y llévate tres. O sea, entonces no es fácil. No vamos a aceptar hogar.